Si me pillas con la quilla, luego te humillo Está difícil que me escuches repitiendo coletillas Estos son chiquillos, no tienen brillo Que aquí les diga, que en verdad to' más sencillo Del villa a villa, papel de orillo ¿Qué están haciendo? Que no están viendo, que es la calle, que está teniendo No te percibo, yo soy un cibo No tengo jibo, lo que pienso te lo digo A veces peco y a veces pico A ver si me explico, si no entiendes te lo creo ¿Dónde te van a meter? Es que ya usted está buscando TNT ¿Ha flotado? ¿Desapare? Eso se lo dijo a usted Corre cameno, corre cameno Yo estoy llena, corre cameno Mi pinta Si te me embalas, yo estoy así Soy llena, corre cameno Nunca un camino me sé Mira el que busqué Me indicaba, me dijeron párate Papá, papá, está allá de errores Desde entonces voy olíndome las flores Y ahora ya me dicen caminores Que vimos dos flores Ya dejame, le dame, honore Ya dejame, le dame, honore Ya dejame, le dame, honore No me tires de la lengua, me remenda Van zundang con los palos bien dao Y ahora que pa' venir, ni jao Ya no me cabe en este jao No me ha sabido todavía Yo ni lo sabía Que de vuelta está la vía No quiero salir a la casa Puede que mejor me voy a dormir, ya está Se camino caminando Cuida de tu pantoma Y no me define con quién ando ¿Quién es lo malo aquí? Si no me conviene, ¿qué? Pa' qué se explican Si no lo aplican De juego sin testigo Comiendo pa' que te pipa Pipi, 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 pipi Mi no sabe quién es tú Pero yo, pero yo Corre cameno Soy una corre cameno Si te me embalas yo te me embalas Soy una gorra con menos